El día de hoy tenemos a las Naruto, ya saben, si quieren apoyar, dejen su like, suscríbanse con la campana activada según lo están Y dejen en los comentarios, te imaginas que no, igual en las normales, te imaginas que no salgan, cual les gusta más, dejen en los comentarios como siempre Tenemos a las nuevas skins de Naruto, rivales, el segundo lote entero Itachi se ve muy God, la verdad, el lote de Itachi y Orochimaru, máscara Ambu, su mochila, Orochimaru aquí se ve Man, lo malo es que el Cell Shade se me ha quitado, así que se ven medio raras, pero igual La pantalla de cara, acá es la nueva, y el gesto incorporado, serpiente de las sombras Acá se ve medio, no sé, pero igual Dos mil doscientos pavos, y aquí podemos ver los, bueno, los estilos en sí El estilo Ambu, el estilo de las máscaras, y el estilo de Orochimaru Krikashi, no sé, es que se me fue el Cell Shade, la verdad, no sé por qué Gara, bueno, su calabaza Su glider, que es la nube de la arena Ok Cada vez más cerca de Goku Hinata, que, ¿cómo que se veía fea? Se ve bien, hermano Dijeron que se veía fea, se ve bien La mochila, y pues, por último Aquí, a la pantalla de carga, ¿no? Igualmente, bueno, dos mil cuatrocientos Este cuesta un poco más, creo, si no Estoy seguro Viacugan y no Viacugan, ok Y pues, el legara que, el estilo de casa cabe Ok Y el lote, pues, de equipamiento, ¿no? ¡Oh! Nah, se ve muy god este hermano, de verdad Y pues, los picos, como siempre Se ven de la verga ¿Qué tienes? Mil trescientos, amigos Se ven buenos, la verdad Y pues, aquí, por separado, aquí ven los precios Mil quinta, mil seiscientos, mil ochocientos Mil quinientos, sí Manda, que es el glider Que igual se puede conseguir, ¿saben? Gratis, mil doscientos Ok Nice Y pues, aquí, ya Igualmente, los picos y gestos por separado Y el envoltorio de Akatsuki Que es el que se consigue igualmente gratis Y vuelven las normales de Naruto Que se pueden ver por acá Por no ser tan largas Ya las conocen todos, creo, en sí Igualmente, los precios Que gottienda el día de hoy, la verdad Gottienda Así que estamos, estamos bien Que manda, ¿entiendes? Bueno, esto ya es Muy común Así que no es tan importante mostrarlo Los tiburones salen casi siempre Que hay cosas nuevas Así que Así que eso Y pues, aquí las cajitas Que mi PC está más lenta Y no carga todo, la verdad Y nada Lo más importante en sí es lo de Naruto Esto ya es casi antiguo Y no está tan bueno Así que, nada Se queda Bongas un día más Vuelve a la esquina este instinto Ojo, este César Y pues, soy un gato Y en los bailes tenemos el palmeteo Y por último Al Viva Yo Wow, wow, wow ¿Cuánto tiempo van a quedarse? Una semana, supongo Y nada, amigos Seguimos con Spider-Man Y los lotes Nuevas skins de Naruto Ya saben Si quieren apoyar este Code Late Si lo ocupan De verdad, gracias Dejen su like Suscríbanse con la campana Activada Si les gusta alguna De esas skins Y nada Dejen en los comentarios Pues Cuánto le ponen a la tienda Y cuál les gusta más Jiji Todo